mudarlo, déjame, pongo otro labial. Ah, ya vamos a entrar al aire, ya, amiga Lupita. Ya, ya. Ya. ¿Cómo están, amigos de Periódico Central, de Página Negra y de Revista Rayas? Buenas noches. Hoy nada más estamos Viviana Lozano y su servidor, Edgundo Velázquez. Vamos a platicar, pues, los últimos reportes, que pues realmente no están cambiando gran cosa. Seguimos, bueno, hoy hay una explicación un poco más, más lógica de cómo se va a llevar todo el tema del asunto, bueno, de este asunto del semáforo, amiga Vivi. Hay más información. Sí, yo creo que es de la información que todos estábamos esperando. Perdón, si veo mi teléfono, pero es que aquí es donde tengo la información. Ahorita se están empezando a conectar. Recuerden que estamos transmitiendo de Periódico Central, Página Negra y Revista Rayas. Lo hacemos de lunes a viernes a las 9 de la noche para informarles sobre los nuevos casos de coronavirus, como va el reporte y de las noticias más importantes que sucedan en Puebla. Hoy, como dices, amigo Edmundo Velázquez, es importante porque por fin el gobierno federal ha transparentado o ha informado cómo es que va a operar el semáforo epidemiológico. Para ponerlos un poco en contexto, acuérdense que terminó la jornada de sana distancia a nivel nacional junto con el 31 de mayo, pues, y empezamos en junio con semáforos personalizados para cada estado del país. Esto es importante. Nosotros lo vamos a tener, el semáforo lo estamos compartiendo con la megalópolis, que son Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, y conforme eso vamos a abrir. Ahora, estaba toda esta duda de qué es lo que va a empezar a abrir y cuándo va a empezar a abrir. Ya hoy el gobierno federal nos ha dado un poco de esa información, se las vamos a compartir en este momento, que es que durante el semáforo en rojo, que es en el que estamos nosotros, pues, todos nos quedamos encerrados, no hay ningún cambio. Acuérdense que cuando el semáforo en rojo, sin importar que el semáforo esté en rojo, actividades esenciales ya pueden operar, o sea, siempre ha podido abrir, y lo único que se aperturó fue la industria automotriz, que según ha dicho Barbosa, se espera que en Puebla pueda empezar a operar el 15. Pero, ¿cómo van a estar los demás? A ver, hoteles ya están, se pueden abrir, a pesar de que tenemos el semáforo en rojo, lo pueden hacer con el 25% de la ocupación, nada más, sin áreas comunes y solamente para actividades esenciales. Restaurantes, cafeterías, está permitido solamente el servicio para llevar o a domicilio, como está actualmente, y en el caso de los hoteles, solamente se permite el servicio a la habitación. Peluquerías, estéticas y barberías, solamente servicio a domicilio. Parques, plazas y espacios públicos, hay un aforo permitido del 25%, es decir, ya pueden abrir los parques que estaban cerrados, si así lo determinara el Ayuntamiento de Puebla, porque está cerrado el Parque Juárez. Hay varios, varios en el municipio sobre todo, ¿no? Pero solamente con un aforo del 25%. Se mantiene la restricción en mercados y supermercados a un 50%, una persona por familia, gimnasios, todo este tema está suspendido hasta ahorita, y todo lo demás está suspendido, es decir, cines, teatros, centros comerciales, centros religiosos, eventos masivos, centros nocturnos, bares y deportes profesionales. Ahora, ¿cuándo van a abrir? Todos esos, nada. Nada. ¿Cuándo van a empezar a abrir estos temas tan, pues uno de las atracciones o las actividades, perdónenme, más esperadas. Los cines van a poder abrir a un 25%, a pesar de que el contagio esté alto, es decir, que estemos en un semáforo naranja. Y con un semáforo amarillo estarán abriendo a un 50%. Los centros comerciales, igual, 25% con naranja, 50% con amarillo. Los centros religiosos, igual. Va a seguir suspendidos los eventos masivos y los bares y centros nocturnos, y estos, los eventos masivos y los bares y centros nocturnos van a poder operar con el semáforo en amarillo en un 50%. Para el tema de los deportes profesionales, el aforo permitido es, con un nivel alto de contagio, con semáforo naranja, se van a poder hacer los juegos en semáforo naranja y ya van a poder trabajar en un 50% de la capacidad del aforo con el semáforo amarillo. Ahora, ¿cuándo van a poder abrir los restaurantes? Todos en verde. Ok, hasta el verde, pero eso implica el bajo, ¿no? O sea, nivel bajo de riesgo que todavía no tenemos. Los restaurantes van a poder abrir a un 50% cuando el contagio esté alto, es decir, con el semáforo naranja y a un 75% con el semáforo en amarillo. Las peluquerías van a poder abrir al 50% con semáforo naranja, solamente con citas, y los gimnasios van a poder abrir ya con semáforo naranja a un 50% y también solamente con un sistema de citas. Esos son como los parques y plazas públicas a un 50% también. Igual los hoteles, pero cuando estén en semáforo naranja. ¿Qué sería lo nuevo para hacerles el resumen? Pues ahorita los hoteles ya están permitidos abrirlos y también los parques en un 25%. Plazas y espacios públicos, ¿no? Que también, bueno, pueden abrir solo en un 25%. Ah, los espacios públicos. Plazas, parques públicos, espacios abiertos. Ajá, o sea, parques. Todavía no. No, centros comerciales, no. Yo me refería a plazas, por ejemplo, como el Zócalo, como el Carmen, como estas plazas públicas, ¿no? Ajá. Y lo que no entiendo es, o sea, nos dicen colores, niveles de riesgo, pero obviamente no hay una predicción de fechas. O sea, también la gente no puede estar esperando en el calendario. Esto depende de cómo bajan los contagios. Sí, porque acúrate que la predicción que nosotros hemos, bueno, que hemos publicado con base en el CONACYT, que es en donde se están basando el gobierno federal, es que en el caso de Puebla el semáforo no va a estar en verde hasta agosto, la segunda, la tercera semana de agosto, la segunda quincena de agosto, el semáforo en Puebla podría estar en verde. Entonces, todavía falta junio y julio en el que estaremos en los semáforos, dependiendo de cuánto tengamos, estaremos en los semáforos naranja y amarillo, ¿no? Todavía, todavía está en el mundo. Todavía nos cuelga. No, y aparte, porque, amiga, estamos en un momento en el que realmente los contagios siguen estando en alto. Se acuerdan que estaba saliendo este mapa que muchos pensaban que era una broma porque el único lugar que no estaba pintado de rojo era Zacatecas. Y los demás estados, pues, estaban en rojo, en semáforo rojo por riesgo máximo. Pero, bueno, hoy ya se confirmó que ya todo el país es riesgo máximo. Hoy estábamos viendo, por lo menos en las cifras que presentó el gobierno federal, pues, la epidemia se mantiene activa en las 72 entidades del país. Y, pues, prácticamente, los últimos, últimos reportes, según el vocero López-Gatell, bueno, nuestro subsecretario de Salud, es que, pues, a pesar del arranque de la nueva normalidad, pues, no hay como ningún cambio fehaciente, ¿no? Y, entonces, estamos teniendo prácticamente 13.170 decesos, 110.000 casos nuevos, acumulados, más bien el acumulado, y, pues, prácticamente todavía hay 19.000 activos. Entonces, estamos teniendo como un, los picos todavía mayores hoy. De hecho, el gobierno de, bueno, el propio Luis Miguel Barbosa estaba confirmando que prácticamente se han tenido las jornadas, o por lo menos los días de ayer y hoy, han sido los puntos máximos de contagio, ¿no? Sí, seguimos manteniendo unos 150, 160 contagios diarios. Ahora sí se vio el discurso del gobernador de Puebla, se ha visto desde ayer un tanto preocupado por el tema de la ocupación en los hospitales, ya estamos en un 50%, más o menos, tanto en camas de uso general, de hospitalización general, como en camas de terapia intensiva. Entonces, eso es lo que están previendo. Ahorita tenemos en el estado de Puebla 3.805 personas infectadas y ya tenemos 563 decesos, ¿no? Muchas personas, pues, también están falleciendo. La mayoría, como decían, tienen comorbilidades y esa es la cifra que tenemos hoy y seguramente, pues, el lunes, si ahorita tenemos 3.805, a cómo van las cosas, seguramente vamos a superar la barrera de los 4.000 y no tiene mucho que superamos la barrera de los 3.000. Según yo, esta misma semana, ¿cuándo esta semana? Tendríamos 1.000 contagios en una semana. Hay que ver cómo se va a comportar para el lunes. Aparte, según la federación, pues, estamos en el sexto lugar con la mayor cifra de casos de coronavirus activos y, pues, prácticamente el 21% de los 3.964 casos acumulados fueron desde el 10 de marzo hasta ese 5 de junio. O sea, realmente nuestra pandemia no empezó cuando realmente nosotros empezamos a encerrarnos, ¿no? O sea, se relajaron las medidas a pesar de los decretos que ha estado enviando el gobierno del estado. La gente sigue relajándose cada vez más y la bronca es que ahora pareciera que con estas medidas de cuando ya vamos a empezar a retomar y a regresar y así, pues, estamos en el mayor número de casos. Entonces, todavía estamos, todavía nos cuelga un ratito en el tema de cuánto tiempo vamos a tardar todavía encerrados. Se supone que todavía vamos a estar así 15 días por el último decreto, ¿no, amiga? Sí, acuérdense que sacaron los decretos, pero no, es mucho más allá, porque acuérdate que el decreto para lo de los 15 días, o sea, el 15 de junio, podría empezar a trabajar la industria automotriz, pero sí hacía énfasis el gobernador de Puebla que eso va a depender de cómo sigan los contagios, que si seguimos en semáforo rojo no va a permitir la apertura de la industria automotriz. El acuerdo que tenía con las Volkswagens que pudieran abrir a un 25% y que la condición es que ellos se encarguen del traslado de los trabajadores para que no en los traslados se pudieran contagiar, pero esto va a depender. Igual habían dicho que los restaurantes podrían abrir en la terraza a partir del 15 de junio si bajaba el semáforo, pero bueno, todo eso depende del semáforo. Y vean, por ejemplo, a nivel federal, marca que los restaurantes pueden abrir a un 50%, pero con el semáforo naranja. Y hay que esperar entonces a que los semáforos empiecen a bajar. Y el problema es que los casos siguen reportándose. Ahí, por ejemplo, estaba confirmando el Ayuntamiento de Puebla en una nota que yo creo que es muy grave. Ni siquiera es como para alarmarse porque estamos escuchando casos de estos diarios y que ya el Ayuntamiento confirme 33 casos de COVID entre, digamos, el 9 y el 28 de mayo, por ejemplo, está un poquito resolviendo o respondiéndonos esta duda que tanto nos estamos taladrando con que qué pasa si salimos. Pues ahí está. Estas personas seguramente se contagiaron por las fechas en los festejos de las primeras semanas de mayo o los finales de abril. Acuérdense que vimos mucha gente afuera de las pizzerías buscando la comida pues no necesariamente la más saludable para sus hijos para el festejo del 30 y luego tuvimos el 10 de mayo pues con las mamás. Entonces, ahorita prácticamente todos estos casos están brutales. Está, o sea, realmente que el Ayuntamiento tenga que confirmar este tipo de casos. Hubo también otros reportes, digamos, hoy, por ejemplo, también estaba confirmando que ya está subiendo 85 casos de los penales, amiga Billy, ya están dentro, digamos, de un margen todavía, pues, no quiero decir un margen aceptable, pero estamos hablando de que las poblaciones en general de los centros penitenciarios no están contagiadas, pero sí ya tenemos 85 reos que se están mudando a este penal COVID que fue dispuesto en el CIEPA, en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes Sacambulia, Baratrizco, y pues ahí tenemos otros 85 casos. O sea, si vamos sumando de entre una zona y otra, pues sí empieza a decirnos que sigamos quedándonos en casa, que tomemos en serio esto, porque también es el problema. Mucha gente siento que no lo está tomando en serio, por más que se les repite y se les dice. Y lo mismo creo que dijo el gobernador en su rueda de prensa también, que ya no sabe qué decir ni cómo decirlo, ¿no? Sí, que él repite y repite el discurso todos los días, que él nos está diciendo continuamente que no hay que salir, que es importante el confinamiento y que al final no entendemos, ¿no? Amigo Mundo, con respecto a eso, pues lo dice mucho el gobernador porque varios negocios ya están volviendo a abrir, digo, no podemos tampoco condenar a la gente que pues no puede gastar mucho tiempo encerrados y que al final pues no ven más que volver a abrir sus negocios con el riesgo de que se contagie o de que sean clausurados y reportaba nosotros desde ayer que estaba abierto por ejemplo el Parian y lo menciona a colación de lo que nos están preguntando las personas que nos están viendo nos están empezando a preguntar que qué onda, qué pasó con la reportera que agredieron en el Parian es nuestra compañera Itzel Valencia que ella trabaja en el Canal 13 y el compañero camarógrafo Alejandro Rodríguez ¿perdón? El compañero camarógrafo Alejandro Rodríguez y el compañero camarógrafo Alejandro Rodríguez que fueron a hacer un reportaje al Parian por ese tema de que ya estaban abiertos y ellos no son esenciales y fueron agredidos en el Canal 13 afortunadamente y bueno nosotros gracias a que ellos hicieron transmisiones tomaron algunos videos están plenamente identificados sus agresores ¿no? porque al final ellos pues están están desempeñando un trabajo esencial que es este telecomunicaciones estamos englobados en telecomunicaciones y que además es informarles a ustedes lo que está pasando lamentablemente amigos Nando Velásquez fueron agredidos hoy por la tarde sí hoy de hecho pues prácticamente yo creo que Ixel Valencia es una de las más movidas en el tema de por ejemplo de Nota Roja y de la ciudad de Puebla y usualmente la vemos mucho en Twitter manejando información de primera mano es muy movida es yo creo que de las reporteras jóvenes que estamos cambiando en la calle y el asunto es que no se vale hoy estábamos viendo solamente tenemos la primera versión del video que ella pudo grabar en un principio y solamente se veían dos mujeres que la agredían a ella acabamos de subir un segundo video que también lo vamos a anexar en la nota que ya está circulando en periódicos entre la página negra donde puede verse como hay tres o cuatro hombres que fueron los que agredieron al camarógrafo y que también a ella le intentaron arrebatar bueno le arrebataron el micrófono intentaron dañarlo solamente le arrancaron la parte del cubo nos estaban mencionando que el compañero camarógrafo si recibió unas patadas de estos personajes que aparecen en los videos les digo que las imágenes ya están en redes sociales ellos mismos las dieron a conocer porque pues finalmente lo único que tenemos para protegernos es a veces un teléfono celular es la cámara del trabajo es hasta a veces hasta microfonados también nos defendemos pero creo que no se vale hay un hecho o sea el hecho es que las autoridades nos están diciendo no salir no pueden abrir ciertos negocios y desde hace unos días pues el tema de los negocios esenciales está siendo señalado porque aparte los van a clausurar y lo ha hecho hoy estaba reportando el gobierno del estado pues que por ejemplo a 12 locales que les propusieron que cerraran y que no les iban a clausurar los cerraban ni tan tranquilos pero el asunto es que están haciendo su trabajo estaban documentando que hay todavía lugares abiertos hoy en específico pues de hecho en la mañana nosotros también tuvimos un video donde podía verse que que ya estaba funcionando el parian pero no hubo esa agresión y hoy en la tarde pues ya pasa esto y entonces totalmente probable creo que el hecho de esta agresión vamos a ver qué pasa hasta donde nosotros sabemos si van a proceder legalmente en el segundo video que les digo puede verse como si se mancharon con la compañera como si agreden a patadas batearon al camarógrafo y pues finalmente nosotros nada más hacemos nuestra chamba o sea digo hoy le pasó Itzel pero nos ha pasado a otros compañeros nos ha pasado en algún momento que nos que nos intenten este arrebatar el celular o no sé los implementos de nuestro trabajo entonces pues un un abrazo en toda nuestra solidaridad para Itzel y para el compañero Alejandro esperemos que que haya algún tipo pues de de castigos es posible hay una agresión seguramente pues se van a iniciar ya las denuncias pero bueno ese 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 hecho pues nubló un poquito la tarde de trabajo que tenemos hoy hoy hay más información también y pues finalmente como dicen por ahí pues los reporteros no somos la nota no queremos terminar siendo la nota y y el caso es que pues así ha pasado en este en esta pandemia cuando no son compañeros este infectados pues ahora son agredidos y pues prácticamente les decíamos el 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 caso es que pues hemos tenido varios varios temas ¿no? hoy por ejemplo también el el caso es comentar de lo de la central de abastos ah sí es lo que les decíamos los los 33 casos confirmados por la central de abastos más que por el ayuntamiento de Puebla en la central de abastos pues prácticamente les decíamos que habían ocurrido entre el 9 y el 28 de mayo ¿no? y que en estos momentos pues también aguas porque la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado va a estar también realizando tomas de temperatura en la misma central se tomaron también y han estado realizando 240 bodegas para identificar si hay personas o no portadoras del virus porque también ese es otro asunto no solamente vamos y abrimos los lugares que necesariamente no son esenciales como dices sino que en estos espacios mercados centrales de abastos espacios de este tipo supermercados no están siendo lo suficientemente pues digo pues precavidos para cuidar la salud de todos ¿no? y entonces el problema fue que creo que la central de abastos desde que empezó la pandemia desde que se reportaron todos los detalles la misma central de abastos ya era un foco y hasta apenas o sea prácticamente cuando estamos ya casi a tres meses de la pandemia están empezando a tomar medidas cuando creo que lo debieron de tomar antes también tenemos por ahí los rumores y las versiones de personas que habían fallecido en el mercado cinco de mayo cinco por lo menos locatarios otros temas así pero el problema es que a estas alturas del partido apenas estén tomando las medidas ¿no amiga Brito? Sí pues la verdad fue muy tardío y además pues es un lugar en el que va muchísima gente y hay muchísimo contacto ¿no? nosotros bueno se habían hecho varios reportes de que pues no todos estaban utilizando cubrebocas no había este ¿cómo se llama? gel antibacterial que las personas que estaban cobrando como marcaba la norma pues se negaban a utilizar los guantes ¿no? entonces todo esto pues ha provocado este tema imagínate si son 33 los que están confirmados también cuántos asintomáticos no hay y cómo está el tema lamentablemente de la central de abastos nos están preguntando que si son reporteros de nuestro medio no son de canal 13 pues eso fue lo que lo que está pasando como dice la central de abastos ya tenemos varios focos de infección los centros penitenciarios como les decíamos ya hay muchos focos de infección y siguen por ejemplo en las unidades habitacionales y vamos a ver este fin de semana con los torneos de básquetbol y sigue la gente pues sin entender no en fiestas y sabes que también en los todas las semanas estamos haciendo un recuento cada lunes de sábado y domingo cuántos son los reportes que se tienen de fiestas de torneos de fútbol de salones que están funcionando normalmente y protección civil por lo menos ya está cerrando entre 5 y 7 fiestas en cada fin de semana si no es sábado es domingo pero algo pasa y mínimo han encontrado entre 2 y 4 torneos desde básquetbol en canchas y todo eso entonces también ese es otro problema que no terminamos de entender no porque estemos en campo abierto no estamos exentos de la misma pandemia entonces también eso la gente no lo quiere entender pero mira Viri hay otro caso que también está provocando mucha indignación porque pues de entrada parece que ya es corre por las venas el asunto de la violencia contra las mujeres en los forcelledo y perdón igual y suena como un juicio muy personal pero ya todavía hemos tenido el caso en 2014 de Carla López que fue asesinada por Manuel forcelledo este joven que por cierto sigue sin sentencia en el penal de San Pedro Cholula y el primo ahora está involucrado en un caso de de acoso y de amenazas de muerte a su exnovia y el problema fue que quizá aquí el caso fue exhibido por una diputada ¿no? una diputada de la Ciudad de México tuvo que tomar el caso y retomarlo más bien Alessandra Rojo de la Vega diputada de la Ciudad de México expuso el caso de violencia de género y pues lo dieron a conocer prácticamente en redes sociales ahí se retoma el caso porque pues señalan que hay una joven que está siendo acosada por Ricardo por sellado el caso incluso amiga tú lo estuviste checando prácticamente toda la mañana fue seguido incluso por el gobernador del estado de Puebla si les vamos a explicar este chico Ricardo es acusado no solamente para que quede claro no solamente es acusado por la diputada sino hay ya una denuncia ante la Fiscalía General del estado de su contra por amenazas y por acoso en contra de esta jovencita que pues a quien la estuvo acosando y que vía telefónica porque eso es lo que pudimos ver tiene una llamada grabada con él de cómo le dice que si vienen los van a matar y todo el tema ahí hemos publicado también se llama Kemli la chica hemos publicado el video su hermana también ha estado haciendo pos dando declaraciones digamos en sus redes sociales de qué se trata este tema pero además este chico el acoso consistió también en que publicó en su Instagram que entiendo que tenía bastantes seguidores porque es ahí medio famosón en un tema y como de participa con algunos youtubers en lo de los en grabar unos videos de automóviles y tiene más o menos ahí un considerable número de seguidores no les puedo decir cuántos porque dio de baja sus redes sociales pero estaban mencionando que tenía un importante número de seguidores publica el celular de esta chica a la que está acosando pone que casi casi ella manda sus news que solamente se las pidan varias palabras la insulta a Kemi y da a conocer su número privado entonces empieza a recibir ella una serie de llamadas de acoso y bueno entonces pues quien hace público este caso como decías tú es la diputada de la Ciudad de México que además fue una de las impulsoras o la principal impulsora de la ley Olimpia en su momento cuando se aprobó en la Ciudad de México la verdad es que el mundo no me va a dejar mentir después de la publicación recibimos muchísimos mensajes de muchas personas que lo conocen hombres y mujeres y que afirman que es una persona violenta no es la primera persona esta chica a la que acosa no es la primera persona a la que amenaza son varios casos que se están empezando a documentar y también hemos hablado con hombres y compañeros suyos y amigos suyos y personas que lo conocen que confirman que es una persona extremadamente violenta lo podemos escuchar un poco también en las llamadas y ni siquiera sus compañeros youtubers que son estos chicos que publican hoy un video ni siquiera ellos se atreven a defenderlo incluso dicen a ver estamos a chocar algunos videos con nosotros pero condenamos nosotros cualquier tipo de agresión contra las mujeres no estamos de acuerdo en lo que está pasando y se deslindan de este chico que se llama Ricardo ¿no? Forcelledo que es primo de pues el suminicida de Carla López Albert hablaban de su papá que es Karam todo este tema o sea hay mucho conocimiento en la sociedad poblana sobre quién es esta persona y qué es lo que está pasando nos decía hace unos minutos cuando estábamos empezando la transmisión la diputada Alessandra estaba hablando en una transmisión en vivo que pudimos bueno pude alcanzar a ver un poco y ella decía porque también ha estado siendo acosada en estos momentos ¿no? que le están mandando fotografías de sus hijos que le están amenazando por difundir un poco el tema que es lo que más o menos yo vi y que además o sea están diciendo que lo están difamando que no tienen pruebas que no sé qué pero ella explica que hay una denuncia en su contra que ella habló con la víctima que incluso tiene el seguimiento con la mamá de la víctima y que ella está segura de que hay pruebas que no hay difamación de ningún tipo hay pruebas de lo que está pasando y que va a seguir con el tema hasta las últimas consecuencias y como decías amigo Mundo afortunadamente el gobernador de Puebla ya se sumó hoy en la mañana después de que fueron de que le informaron sobre este caso y de que le estaban pidiendo justicia para esta chica él dijo que va a tomar cartas en el asunto y que va a haber avances pronto sobre este tema mientras tanto el joven señalado pues ya dio de baja prácticamente todas sus redes sociales no hay ya nada en YouTube no hay nada en Twitter sobre él pero bueno está plenamente identificado y esperemos que otras víctimas si lo fueron se animen a denunciar porque es muy importante para que esto deje de suceder porque aparte pues finalmente es bien elocuente lo que dicen sus propios amigos youtubers de estos estos dos chavos que están muy identificados por la onda de los automóviles los arrancones y todo ese asunto Quique Prida si mal no recuerdo es familiar obviamente de los propietarios de los dueños de síntesis ¿no? del periódico síntesis y ese otro chico Simón Aguad que creo que es también parte de la de la comunidad libanesa aquí en Puebla entonces también el asunto es que es gente muy conocida y muy ubicada ellos yo creo que antes de meterse en cualquier problema y de decir ¿sabes qué? vamos a apoyarlo a él sabían que estaban mal y si no tuvieran pruebas entonces ¿por qué toda la gente se está deslindando de él? y ellos mismos incluso dicen que en un momento cuando ellos habían grabado algunos videos con esta persona con Ricardo Forzalledo en algún momento pues tuvo una diferencia con otro de los youtubers que participaba en estos videos grupales y que también tuvo una actitud muy violenta contra su compañero entonces el asunto es que está identificada una persona que realmente como dices tiene patrones de violencia y qué pena que también a pesar de que les hayan caído con toda la evidencia porque finalmente ahí están las capturas de pantalla ahí están los audios está todo lo que están diciendo las niñas no es nada más el tema de que sea su palabra contra las chicas sino que también ya hay leyes que protegen el tema de la actividad digital y la identidad que tú tienes como persona y sobre todo en el tema de las mujeres que son acosadas con esta ley Olimpia que pues probablemente no está especificada en la ciudad bueno no es cierto en prueba ya está aprobada ya tiene sus ya tiene sus ya puedes hacer sus denuncias acá el asunto es que todavía se sigan cerrando en el caso y ahora amenacen incluso a la diputada eso ya se me hace su pecho y le están mandando fotografías y todo y sabes que amigo mundo también como lo vimos con el caso de Michelle ¿no? que la y lo me atrevo a decirlo porque así se veía evidentemente la familia del joven implicado en este caso o el presunto sospechoso del intento de feminicidio empezó a generar una campaña contra la chica en redes sociales de la misma manera estamos viendo un poco la estrategia en este caso lamentablemente ¿no? de querer culpar a la víctima de querer decir que ella esto ella y el otro no lo vamos a repetir porque es la revictimización pero también lo hemos visto en las post en las publicaciones que nosotros hemos hecho en periódico central en Página Negra sobre el caso no falta quienes están empezando a atacar a la víctima ¿no? no hemos dado por supuesto su identidad completa pero no es que se esté escudando en eso sino es un tema de protección porque es lo que también mencionan en los comentarios y como les decíamos les decíamos perdón hay una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado no se trata de un chisme no se trata de yo dije y pues lamentablemente las mujeres nos enfrentamos a esto a que nuestras nuestras palabras no valen ¿no? y siempre te dicen bueno es que es lo que ella dice ¿no? y siempre minimizan las palabras de una mujer que está dando testimonio de alguien que no quisiéramos que a nadie nos sucediera ¿no? o sea es que yo no entiendo por qué alguien cree que podríamos inventarnos algo así ¿no? o sea es un tema muy delicado y que te vas a andar inventando que te está sucediendo ¿no? afortunadamente esta chica tiene las capturas de pantalla del Instagram de este muchacho de cómo promovió su teléfono celular de las cosas que dijo de ella esas son pruebas muy importantes porque como tú dices ya está tipificado este tema de la violencia digital en Puebla y afortunadamente tiene grabada la llamada y son entiendo las pruebas que se están presentando ante la fiscalía y es bien importante alzar la voz porque no sabemos en qué podía terminar este tema no y no sabemos cuándo puede puede haber un caso más cercano ¿no? ahorita está esta chica y en una esfera social un poco alta ¿no? de clase media media alta más bien y el asunto es que por eso se multiplica más porque pues hay gente que obviamente tiene mucho mayor acceso a la tecnología tenemos obviamente personajes que están dentro del tema que son influencers entonces pues obviamente se desata un caso mucho más grave mucho más escandaloso pero bueno vamos a estar pendientes vamos a seguir la información amiga Viri creo que no tenemos más temas porque hoy fue un viernes medianamente tranquilo vamos a estar pendientes el próximo lunes ya saben que si hubiera alguna noticia fuerte o relevante pues seguramente vamos a estar acá conectados en vivo de todos modos no podemos salir entonces vamos a estar pendientes muchas veces bonito fin de semana todos bonito fin de semana nos vemos el lunes a las 9 de la noche y sigan toda la información en periódico central página negra y revista rayas bye bye